Buenos días. Gracias, presidente. Señorías, en principio, manifestar que la PNL que nos trae el Partido Popular, así en términos generales, tal y como está redactada y por la intervención que ha hecho el portavoz del grupo, nos parece que no va por el mal camino. Es sorprendente escuchar al Partido Popular hablar de expropiaciones, porque si uno atendiera a las soflamas de las campañas electorales o a las declaraciones públicas, parecería que es un ámbito solamente reservado a podemitas peligrosos y rojos, pero vamos, sabemos todos que no, que el Partido Popular también es propia. Tendríamos más diferencias seguro con dónde está la interpretación que hace el Partido Popular sobre lo que es interés social y bien público, pero creo que eso excede a la PNL que nos presenta el Partido Popular. Ahora bien, si creemos que es necesaria una normativa, desarrollar una normativa que se adecue a las circunstancias, digamos, actuales de nuestro país, incluso que no dejara tanta arbitrariedad al Gobierno a la hora de definir el interés social y el bien público, porque nos podemos encontrar con cosas como, por ejemplo, el tema de las radiales que hemos visto hace poco, que tenemos que rescatar a empresas privadas y para construir esas radiales se tuvo que expropiar a propietarios de terrenos, a quienes, por cierto, todavía no se les ha pagado el custo y precio por parte del Gobierno, un año después de que se haya aprobado por el Consejo de Ministros una partida para pagar esos justiprecios. Por tanto, sí que vemos cierta hipocresía. ¿Por qué no decirlo en la PNL que nos presenta el Partido Popular? No obstante, creemos que hay que avanzar en la adecuación de la legislación y no nos vamos a poner. Nos vamos a abstener de una manera, digamos, observante para ver el desarrollo legislativo que hace el Ejecutivo sobre la materia, poniendo especial énfasis en que tengamos cuidado con el término armonización. No vaya a ser que quiera esconder de alguna manera una recentralización de las competencias transferidas a las comunidades autónomas. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.